Eres como las estrellas que al amanecer se van Eres como las magnolias que al perder su aroma están Sin esa belleza ya marchitada nadie las quiere comprar Así eres tú, no puedes cambiar Eres como la bebida que siempre nos causa mal Eres una horrible herida que nadie puede curar Por eso quiero alejarme cuanto antes Para olvidarme de ti Porque si sigo a tu lado Me voy a morir Me voy a morir Eres como la bebida que siempre nos causa mal Eres una horrible herida que nadie puede curar Por eso quiero alejarme cuanto antes Para olvidarme de ti Porque si sigo a tu lado Me voy a morir